Tengo miedo. Existe una persona en este mundo que naciera sin miedo. Las personas exitosas sienten miedo. El villano, el héroe, el líder, el seguidor, el ganador o el perdedor tienen el mismo miedo. La diferencia es cómo lo han enfrentado. O mejor dicho, cómo yo lo he enfrentado. Sí, he sentido miedo. Miedo al fracaso, a la pérdida, a la soledad, al éxito, a la incertidumbre, a las cosas nuevas. Pero también he sentido el aprendizaje luego del fracaso. El aprender a soltar luego de la pérdida la importancia de la soledad, la paciencia en la que me ha formado la incertidumbre y las lecciones que me traen las cosas nuevas. ¿Y cómo vencer el miedo? Venciéndolo. Muchas veces nos excusamos en, ya veremos cuándo, tal vez no es el momento o mejor otro día. Queremos alcanzar el éxito sin antes pasar por el miedo o la adversidad. Queremos ganar el partido sin antes jugar. Así de ilógicos somos. ¿Cuál es la mayor herramienta de una persona que no está dispuesta a enfrentar el miedo? La excusa. Según un estudio en la Universidad de Indiana, las emociones tienen la capacidad de exagerar o modificar la realidad. Si tu miedo es intenso, la distorsión puede ser enorme y convertirse en una simple exageración. Y no todo es negativo porque el miedo se encarga muchas veces de hacernos conscientes de los peligros externos. Lo malo es cuando el miedo se convierte en tu timón. Si quieres vencer el miedo, lucha contra él demostrándole quien manda con acciones y palabras positivas. Ante todo, recorda que Dios siempre te dice No temas, yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si pasas por las aguas, yo estoy contigo. Si pasas por los ríos, no te negarán. Si andas por el fuego, no te quemarás, ni la llama prenderá en ti. Valiente no es aquel que no tiene miedo. Es quien lo tiene y se enfrenta a él. Valiente aquel que visualiza la meta, a pesar de que el miedo sea su tiniebla. Valiente aquel que lucha aunque le tiembla en sus rodillas, porque su convicción lo mantiene de pie. Valiente aquel que reconoce y vence sus propios pensamientos destructivos. Que tu mente no sea tu peor enemigo. Este ha sido el video de hoy. Me pueden seguir en mis redes sociales como DanielaNaranjoHB en Instagram y en Facebook. Y por favor, no olviden suscribirse. Así que bye.